El senador Iván Lorenzo nos ha estado llamando en relación con lo que dijo Virgilio, él quiere referirse a ese tema de una alianza que Virgilio anunció, unos posibles acuerdos entre Margarita y Domínguez Verito, entonces Iván Lorenzo quiere referirse a ese tema, lo estamos tratando de localizar, pero ahora vamos inmediatamente con Eleazar Bueno, el presidente de la Junta del Distrito Comunal Número 12 y su segmento aquí en el Sol de la Mañana, Nueva York y su comunidad. Buenos días Sol. Adelante Eleazar. Buenos días Sol, saludo para todos. Ah, ¿quién es que está aquí? Escúchame, porque tenemos dos. No, no, sí, ok. Adelante Eleazar, adelante. Buen día, tenemos algunas informaciones que compartir. La primera de ellas comenzando con una demanda que hizo la Asociación de Taxistas y Dueños de Bases Dominicanos el lunes en las escalinatas del edificio municipal, pidiendo al alcalde Eric Adams que quite el límite que fue impuesto a las nuevas licencias de taxistas. Tres años, tres años a la fecha, había alrededor de más de 20 mil taxistas inscritos en las bases dominicanas y ahora hay alrededor de 5 mil. La razón ha sido evidentemente por muertes del COVID, retiro de algunos de los taxistas y también la huida de algunos de los taxistas a Uber y ese tipo de servicio privado. Entonces, ellos están diciendo, Cira Ángeles, que es la vocera, y Damias Rodríguez, que es su director ejecutivo, de que las llamadas de taxis han incrementado, pero no hay suficiente número de obra o taxistas para poder complementar con esos nuevos servicios que están pidiendo la comunidad dominicana. La Junta Comunal se une a esa demanda y pasará en septiembre, cuando resume su reunión, una resolución en apoyo a la demanda de la base de taxistas dominicanos. Otro informe es la 181. La 181, donde está el Radio Hotel, donde va a estar el restaurante Halao y demás, fue hace dos años o un año cambiado el tránsito a solamente tener buses o transporte público, desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche. Esto afectó los negocios locales de una manera extremadamente alta, en la que ahora mismo hay casi 40% de los negocios vacíos. Debido a la demanda y las quejas de los negocios locales, el alcalde Eric Adams oyó esas quejas y entonces ahora hubo un cambio en las horas de tránsito libre. Ahora, después de las ocho de la noche, hasta el próximo día, entonces ya se van a poder mantener los carros privados a través del corredor que conecta al Bronx con Manhattan en la 181. A partir de las ocho de la noche ya no va a haber tickets. Así que es bueno que nuestra comunidad entienda que el alcalde Eric Adams sí oyó las quejas y las dematas de los negociantes. Y por último, en cuanto a las rentas altas y la inaccesibilidad que tiene nuestra comunidad, queríamos avisar que sí hay indicadores de recesión, de acuerdo a un informe que se nos sometió a la Junta Comunal, en una búsqueda de Google que se enseñó, hubo un aumento de más de 2.000 búsquedas, de personas buscando apartamentos y de personas vendiendo sus casas porque ya no hay accesibilidad aquí para la comunidad pobre, para la renta que están cobrando los dueños de casa y los caseros. Entonces, eso básicamente ha sido, en resumen, algunas de las cosas importantes que han pasado a través de esto. Ya tenemos a Iván Lorenzo, pero Pedro, tú tienes una pregunta para eliecer. Ayer veía un video de un grupo de dominicanos enfrentados a botellazos y puñetazos con la policía. ¿Qué tú sabes de eso? ¿Qué ha pasado? ¿Se da cuenta de que le van a levantar cargos criminales a esos jóvenes? Precisamente ayer yo tuve una reunión con el comandante del precinto local del 33, aquí en Aldo, Manhattan, y le preguntaba si eso era local, pero él me dijo que no, que eso tomó lugar en el Bronx. Pero sí, la mayoría de esas personas han sido arrestadas y la mayoría tienen cargos criminales y da pena decir, son latinos, en su mayoría dominicanos. Entonces, sí, la mayoría han sido arrestados. Bueno, pues gracias a Eleazar Bueno, su segmento Nueva York y la comunidad.